Dio comienzo el ciclo de encuentros para la presentación de resultados e impactos de los proyectos de voluntariado y extensión ejecutados en los territorios. En esta oportunidad se presentó el proyecto denominado Formación de Educadores Ambientales del Circuito Ecoturístico del Colegio Giuseppe Tovini. Este proyecto lo hemos desarrollado en conjunto con el Colegio Giuseppe Tovini del Puestito de San Antonio, también con la Universidad Nacional y el INTA. Son las tres instituciones que hemos articulado actividades. El colegio venía ofreciendo a la comunidad la posibilidad de visitar el circuito ecoturístico y nosotros hemos desarrollado este proyecto para apoyar en lo que es la difusión de las actividades, capacitación de los que son los guías ambientales, la elaboración de guías para distintas audiencias. Ha sido una hermosa experiencia de intercambio entre docentes, no docentes de la universidad, técnicos, también estudiantes del colegio, docentes, o sea, egresados también han participado. Y ha surgido un nuevo proyecto en la convocatoria. Actualmente estamos desarrollando también un proyecto de extensión, así que creo que, bueno, esa continuidad de seguir trabajando es también un resultado de ese proyecto anterior. Para mí es una experiencia excelente porque me permite, en base a mi formación, experimentarme, conocer realidades distintas, aprender, porque ellos nos enseñan muchísimo nosotros, que estamos estamos toda la hora viendo libros, digamos, y ver las realidades de la comunidad, del campo, y bueno, y en base a eso generar habilidades de educación ambiental, ¿no? Este voluntariado se trata sobre circuito de turismo educativo rural. La idea es formar educadores ambientales, que son los alumnos guías. Bueno, esto ya viene desde el año 2007, con el establecimiento de una plantación, para producir materia prima, para los productos que elaboramos aquí, harina de algas robo, sería. Se presenta un proyecto también en bosque nativo, para delimitar los diferentes sectores del circuito. Entonces, tenemos un sector que es un arboreto, donde tenemos una colección de plantas, tenemos una parte de reserva, donde dejamos que el bosque se regenere naturalmente, una plantación de algas robo, apicultura, vivero, huerta, lombricultura, y la planta de producción de alimentos. El voluntariado participan alumnos de distintas carreras de la Facultad de Forestales, docentes, incluso no docentes, y bueno, en conjunto con los docentes del colegio, y el objetivo es brindar formación a los alumnos guías, para potenciar nuestro circuito educativo de turismo rural, con el fin, digamos, de que a posterior podamos recibir visitas de estos colegios. Hemos recibido varias instituciones de nivel primario, secundario, e incluso de profesorado. Y para mí ha sido una experiencia muy buena, porque también ha sido mi primera vez el año pasado, que me unió, y para mí sí me deja muchas cosas, el aprender para un futuro, porque es la carrera que voy a seguir, después cuando termine secundaria, y esto me ayuda, me va a ayudar mucho cuando entro en la universidad. Y sí, es muy bueno, me ha gustado la organización que hemos tenido, más los profesores que siempre nos han ayudado en el estadio para nosotros. Una gran riqueza, porque los profesores, sí, venían, nos capacitaban, y bueno, aprendimos cosas que no sabíamos, y también he hecho cosas que ellos no sabían sobre nosotros. Gracias. 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 Gracias.